¿Qué es la reforma eléctrica? Esa charla, además de toda la gente que estuvo presencial. Quiero decirles que ha sido una, quizás la charla más vista en los últimos, les puedo decir yo, los últimos años. Esa charla tiene más de un millón seiscientas mil vistas. Y les digo por qué, no es solamente porque fue al azar. Creo que Ángel ha explicado muy bien lo que está en riesgo si no se vota esa reforma eléctrica. Y creo que además lo ha explicado tan bien y tan claramente que no hay nadie que le haya podido rebatir sus argumentos. Entonces, bueno, quisimos, ya que estamos a punto otra vez de que se vote en la Cámara de Diputados, con lo cual además pues les pedimos a todos que si pueden ir el domingo a presionar a los diputados para que aprueben esa reforma, porque si no verdaderamente echarla para atrás va a ser terrible. Y creo que está tan, tan fácil el que nos pueda pasar lo que les está pasando en España, lo que se está pasando en Europa, que es el momento en que realmente debemos de presionar. Y bueno, creo que ahora sí ya le dejo el micrófono a Ángel para que él nos cuente verdaderamente todo lo que nos puede pasar. Gracias. Bueno, pues miren, qué bueno que están aquí, es raro estar aquí en un Viernes Santo, hablando de cuestiones técnicas, pero esta es una cuestión de sobrevivencia, esta es una cuestión de saber qué tenemos ahorita y qué podemos perder. Pero además darse cuenta que cuando perdamos es un proceso irreversible. Si queremos ver el futuro de México sin reforma eléctrica, tenemos que ver el presente en Europa, principalmente en España, pero no sólo en España, también en Italia. Tarifas eléctricas que han aumentado al triple y cuatro veces en un año. Amiga de Italia, me escribe y me dice, hoy le llegó el recibo de la energía eléctrica a mi mamá. Se puso a llorar. Con una pensión de 600 euros mensuales, el recibo es de 650 euros al bimestre, 325 euros. Una renta en la periferia de una ciudad media española, italiana, cuesta 600 euros. Toda la pensión se va a empagar, solamente eso. ¿Y la electricidad? Y me dice otra amiga, nuestro recibo nos llegó de 400 euros en enero de 2021. Hoy les llegó de 1.200 euros. Esto no es ficción y esto lo tenemos que entender mexicanas y mexicanos. ¿Por qué ese aumento criminal de las tarifas eléctricas? ¿Y por qué es criminal? Porque hay gente que ya murió porque estaban dializados, porque necesitaban aparatos médicos, porque la gente que ha recibido oxígeno en su casa o una intubación por COVID, sabe que requiere energía eléctrica las 24 horas del día. Pero si no la puedo pagar, adiós intubación, adiós oxígeno, adiós aparatos que requieren energética eléctrica todo el día. Y ha muerto gente. Aquí estoy hablando de muertes. Juan Carlos Monedero, aquí en la octava en Ciudad de México, en una entrevista, dice, se nos está muriendo gente de la tercera edad. Viven solos, no pueden pagar la electricidad. Hace un méndigo frío, con temperaturas bajo cero. Para protegerse de ese frío, meten hornillas de carbón. Se mueren intoxicados. Otros han muerto quemados vivos, porque brincan las chispitas del carbón y se quema la tela. En España ahorita está muriendo gente quemada viva, porque no puede pagar la electricidad. Y estamos hablando de países donde los salarios medios, no los pensionados, van de mil a mil cuatrocientos euros. Estamos hablando mil euros, veintidós mil pesos. Veintidós mil a treinta mil pesos. Aquí en México uno puede decir, guau, con eso pago todo lo habido y por haber. No, porque si tienes que pagar once mil pesos mensuales de electricidad, ya te chutaron la mitad de tu salario solo para pagar la electricidad. Y agárrate, porque si no tienes casa propia, ya valió gorro. O el ciudadano medio español solamente le alcanza para pagar una renta y la electricidad. Eso es lo que está en juego. La sobrevivencia de millones de mexicanas y mexicanos que hoy en día todavía pueden pagar su energía eléctrica. No estamos hablando de todos, pero sí la mayoría puede pagar todavía hoy. Pero el día que los privados extranjeros controlen la energía eléctrica en México, millones, no cientos de miles, ni miles, ni decenas, no, no, millones de mexicanos se van a la pobreza energética. Ahora, olvídense de tener electricidad en sus casas porque no la van a poder pagar. Solamente un sector de la población es el que va a poder pagar la energía eléctrica. Eso es lo que está en juego. Y hoy en la mañana con Meme Yamel tuve un debate con una persona que está en contra de la reforma. Hoy voy a estar con Carmen Aristegui en CNN a las 10. Se supone que era un debate con alguien de Concamín, pero el día que nos citaron y a la hora no llegó. Entonces nos entrevistaron separado. Y ya me ha pasado llegar a entrevistas en Querétaro. Y si saben que voy a estar yo presente, los panistas no se presentan. Me acaba de pasar esta semana con Radar News y en público dijo el conductor, pues aquí quedaron de estar diputados del PAN y diputadas del PAN, etcétera, que son siete diputados federales y apenas supieron que tú venías, no se aparecieron en el estudio. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Nosotros no tenemos que mentir ni echar mentiras. Simplemente los tenemos que espantar. Pero no con el coco, no que les van a venir a jalar los pies en la noche. No, no. Espantar verdaderamente es cuando yo no pueda pagar la energía eléctrica y me la corten. Eso sí. Porque todos tenemos que hacer un ejercicio de pensar. ¿Qué voy a hacer el día que en mi casa ya no tenga electricidad? No un apagón de dos horas o un día. Eso lo soportamos sin ningún problema. Ahora, tengo un negocio que tiene refrigeradores, una cremería, vendo carne, vendo paletas. Pues ya no voy a poder pagar. ¿Por qué? Porque miles, miles de negocios en España han quebrado y le han pegado a las microempresas, le han pegado a las fonditas, le han pegado a los hoteles pequeños, le han pegado a las cremerías, a las panaderías. Nadie va a mantener un negocio si el costo de la electricidad es el 100% de los costos. Porque entonces, ¿cómo pago salarios? Y eso lo estamos viendo con empresas pequeñas, medianas y grandes. Aquí los grandes empresarios mexicanos están jugando con fuego. Ellos creen que no les va a llegar. Pero porque son ignorantes, porque no leen, porque no ven el caso de Sidenor en España, porque no ven el caso de la industria textil en Italia, donde grandes industriales, no como los chafitas de aquí, dicen ya no podemos pagar la electricidad. Vamos a cerrar nuestras empresas, nos vamos a tener que ir de España, nos vamos a tener que ir de Italia, nos vale gorro si dejamos sin empleo a familias. Porque cada empresa que cierra es dejar a familias sin empleo. Y la causa que están cerrando es porque no pueden pagar la electricidad. Ahorita, ahorita, las empresas extranjeras que dominan la generación de energía eléctrica son lobos con piel de cordero. Ahorita traen una cara de porqui riéndose. Somos bien amiguis de FEMSA, de los SOXO, de Walmart, de Bimbo. Les damos la electricidad a un peso el kilovatio hora, a unos cincuenta, para que apoyen que no pase la reforma eléctrica. Pero cuando ellos controlen el mercado, les van a aplicar lo mismo que están haciendo en España, porque no respetan a nadie y menos van a respetar a las empresas mexicanas. Y cuando las empresas mexicanas se den cuenta que ya no existe Comisión Federal de Electricidad, órale, agárrense. Porque te las vas a tener que ver con Iberdrola, con Mitsui, con Mitsubishi, con Engie, con Enel, con Acciona, con Contor Global, con AES, con Teggen, con Atlántica. ¿Quiénes de aquí han tratado con Atlántica o con la empresa coreana KST? Y sin embargo, sí han tratado, sí, porque ellos están controlando el 62% de la generación de energía eléctrica en este país. Seis de cada diez que vienen aquí, tienen electricidad de estas empresas. Gravísimo, peligrosísimo. Cuando controlen el mercado, estos tipos van a bajar el switch. Y yo quiero ver quién se va a aventar un tiro con los abogados de Mitsui o de Mitsubishi en Japón. No vamos a poder. Es verdaderamente vergonzoso, vergonzoso lo que pasó esta semana. Una fotografía que a mí me parece icónica. Una diputada del PRD, Edna Díaz, recibiendo órdenes de un italiano, Paolo Salerno, abogado de la Universidad de Boloña, sentado en una curul reservada para representantes del pueblo de México. Un extranjero en San Lázaro, sentado como si fuera diputado, diciéndole a esta diputada del PRD lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir. Verdaderamente vergonzoso. Eso es traición a la patria. La señora Edna Díaz, así como los diputados del PAN y del PRI, les pagamos nosotros y les pagamos muy bien. Ah, pero sirven intereses extranjeros. Hoy en día ya no hay ninguna duda. Hoy con esta persona experta, asesor que está en contra, le volví a hacer la pregunta que le he hecho a líderes empresariales y académicos que están en contra de la reforma. Denme los nombres de cinco empresas mexicanas, cinco que estén generando energía eléctrica en cantidades relevantes en este país. Callados. Se las pongo más fácil, denme cuatro. Callados. Más fácil, denme tres. Más fácil, denme dos. Más fácil, díganme una méndiga empresa mexicana que esté generando energía eléctrica y se quedan callados por una razón muy sencilla. No hay. Y esto yo lo he dicho en una serie de debates públicos. Si yo estuviera mintiendo, fácilmente me desmienten y me dicen, aquí está esta empresa mexicana machuchona generando energía eléctrica. Cuando yo estuve aquí en la Alameda, se estaba llegando después el Parlamento Abierto y salieron muchas cosas. Van tipos al Parlamento Abierto y se presenta uno y dice, soy directivo de la Asociación Mexicana de Energía. Bueno, me meto al portal de la Asociación Mexicana de Energía, compuesta por 17 empresas. 15 son extranjeras. 15. Y uno ve el comité directivo extranjero. Preside Mitsui. Los nombres que les dije, todos vienen de ahí. Y ellos dicen, nosotros tenemos una capacidad instalada de 25.440 megavatios. ¿Cuánto es eso? La mitad de lo que necesita el país. La mitad de lo que necesita un país de 130 millones de habitantes. Lo tienen esas 17, de las cuales hay una sola mexicana, que siempre que pregunto si la han escuchado, nadie dice que la he escuchado. Se llama EVM. ¿Quién ha escuchado a EVM? ¿Qué es eso? Y uno revisa y dice, de los 25.440 megavatios, ¿cuánto genera esa empresa mexicana? ¡Bú! 100 megavatios. 100 megavatios de 25.440 es el 0.4%. Y luego meten ahí al Grupo México. Y cuando uno va a ver al portal del Grupo México, para ver cuánto generan de electricidad, cuánta capacidad instalada, resulta que dicen, nosotros nos dedicamos a la infraestructura, a la minería y a los hidrocarburos. ¡Ah, caray! Y entonces, ¿qué diablos haces en la Asociación Mexicana de Energía? No estás generando absolutamente nada. Eso quiere decir que el 96.6% está generado por extranjeros. Y los extranjeros tienen a sus peones, tienen a sus lacayos, entre ellos al Poder Judicial. Fíjense, el Poder Judicial en México. Resulta ser que el año pasado, en un proceso totalmente democrático, legal y legítimo, la mayoría de la Cámara de Diputados de este país aprobó la Ley de la Industria Eléctrica, con un sentido nacionalista, pararle, ponerle un alto a estas empresas extranjeras abusivas. Amparos. Y van y solicitan un amparo hoy a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde ya se los dieron. Yo quisiera saber qué mexicano solicita un amparo y el mismo día, en cuestión de horas, se los entregan. Sé de casos de gente que ha solicitado amparos desde hace dos años y todavía no les contestan. ¡Ah, pero esto sí! Y fíjense qué chistoso. Solicitan amparo, ojo a los nombres, solicitan amparo la empresa Energía BII y OXXO, Fuerza Eólica San Matías, Fuerza y Energía de Naco Nogales, Energía y Proyectos Eólicos. ¿Quiénes son estas empresas? ¿Cuánto generan? ¿De qué se trata? Estas son las que pidieron amparos. Pero fíjense al juez Juan Pablo Fierro lo que dice. Pidieron estas cuatro enanas amparos. Bueno, dice, les vamos a dar protección constitucional con efectos concretos, no solamente a los promoventes, a todos y todas. A todos y todas. Porque si no, equivaldría a otorgarle ventajas competitivas frente a los demás participantes del mercado, dañando la competencia y el desarrollo del sector. O sea, una méndiga empresa enana de Naco Sonora se ampara y vamos a proteger a Iberdrola, que según el portal de la AME tiene una capacidad instalada de más de 10 mil megavatios. Es la que se lleva a la tajada de León. No es casual que el presidente hable frente de Iberdrola. Porque la que viene en segundo lugar, que es la japonesa Mitsui, dos mil megavatios. Cinco, seis veces menos. Y si la comparamos con la EVM, son cien veces menos. Entonces, vean cómo son los jueces. Ahora resulta ser que una méndiga compañía hiper chiquitita en un poblado perdido en México, le va a hacer la competencia a Sempra Energy. A Engie de Francia. ¡Ay! Y eso va a dañar la competencia. No. Ya no hay de otra. Aquí es clarisísimo. Clarisísimo. No. No existen empresas mexicanas que estén generando energía eléctrica en este país. Lo que generan es totalmente irrelevante. Eso ya cambió la jugada. Son extranjeros. Y esto ya es otra cosa. Esto ya es hablar de soberanía nacional, de soberanía energética y de seguridad nacional. Ni modo. Hoy tengo que hablar de las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. porque está exhibiendo con toda claridad en blanco y negro lo que muchos hemos dicho desde hace años. Yo me integré al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo en 2007. Hace 15 años que vengo estudiando el sector energético. Y siempre dijimos que cada país se mueve de acuerdo a sus intereses lo que le conviene. vean el merequetengue que trae la Unión Europea. Dicen los europeos todos juntos agarrados de la mano empujados por los gringos que está Biden detrás sáquenle la lengua a los rusos. Y ahí van los europeos y le dicen a Rusia ya no te vamos a comprar a comprar petróleo por ojete. Y les dicen los rusos muy bien nada más que el petróleo va con el gas. Si no quieren petróleo no hay gas. Bueno, todavía ni los rusos acaban de terminar la frase si no hay petróleo no hay gas cuando los europeos dicen inmediatamente te compramos petróleo. La Unión Europea no ha logrado un acuerdo por cinco poderosos motivos. A ver, hay países como Bosnia como Voldavia que el 100% del gas que llega a las cocinas de las casas a los boilers y para generar energía eléctrica viene de Rusia el 100%. Finlandia 94%. Alemania el 55%. El 55%. Pero Alemania es el gigante europeo por encima del Reino Unido. ¿Saben cuánto le puede costar a los alemanes un chistecito de que le digan a los rusos ya no te compro gas? Agárrense. Cuatro billones y medio de pesos. El presupuesto total anual de México es de seis billones para 2022. A los alemanes les puede costar cuatro billones y medio de pesos. Este chistecito. ¿Se lo van a aventar los alemanes? No. Hoy en día hay supermercados en Alemania ya con estantes vacíos. Sorpréndanse. Las hamburguesas las inventaron los alemanes no los gringos. Por algo se llaman hamburguesas porque vienen de la ciudad de Hamburgo y las hamburguesas siempre vienen con papas fritas. Pues en Alemania ya no hay papas fritas por el costo del aceite. Porque el costo de producción del aceite se volvió ya tan alto que hoy en día comprar aceite en Alemania es como irse a comprar a una boutique por los altos precios. Ahí está la cuestión de los energéticos y por qué no se han puesto de acuerdo porque dice Hungría yo no voy a someter a mi pueblo a falta de energía yo le voy a seguir comprando el petróleo a los rusos y los rusos todavía les dicen y además ahora saben qué se las voy a revertir me pagan mi gas en rublos y los europeos dicen no como un escándalo en rublos pues están pagando en rublos no pueden cerrar la llave del gas el gas sirve para generar energía eléctrica y cada país está defendiendo sus propios intereses el señor Paolo Salerno italiano es muy nacionalista el señor John Kerry que vino a presionar a Andrés Manuel López Obrador es muy nacionalista los empresarios gringos que acompañaron a John Kerry son ultranacionalistas el señor Ken Salazar embajador de Estados Unidos en México es ultranacionalista el problema es que no son mexicanos ellos si son patriotas Paolo Salerno está en México defendiendo los intereses de su patria nada más que su patria es Italia Ken Salazar está en México defendiendo los intereses de su patria que es Estados Unidos y John Kerry vino a defender los intereses de su patria que es Estados Unidos y vienen a defender los intereses de sus empresas Paolo Salerno estuvo dentro de San Lázaro defendiendo los intereses de Enel Ente Nacional de Energía Eléctrica empresa que era pública y que se las privatizaron y Ken Salazar lo tenemos que saber es un cabildero de empresas verdes de las que generan energía eléctrica a partir del sol y del viento no es una hermanita de la caridad no vienen aquí a decirnos ay el clima vamos a ver miren hoy en día en Europa es patético nadie habla ya nadie habla ya de energía solar y de energía eólica no nos la vendían como panacea no nos dijeron que este país tiene que dejar de construir refinerías y apostarle hidrocarburos hoy en Europa cada minuto cada minuto se habla de petróleo y gas petróleo y gas ahí está España no que muy líder con tu iberdrola en generación de energía eléctrica con el viento pues le tienes que ir a comprar gas a Argelia Italia acaba de anunciar vamos a regresar al carbón el energético que más contamina con dióxido de carbono y Alemania va a regresar al carbón y Polonia va a regresar al carbón y Estonia va a regresar al carbón y quien les dice algo donde están los ecologistas patitos que en México gritaban y se escandalizaban que porque se va a construir una refinería o el Tren Maya porque hoy no salen a decirles a los alemanes que no consuman carbón porque no le dicen a los chinos que no consuman carbón o se las ponemos más fácil váyanse a la frontera y díganle a los tejanos que no consuman carbón díganles que dejen de usar el fracking díganles que cierren algunas de sus 56 refinerías no aquí es una cuestión muy sencilla si el domingo se vota esta reforma van a quedar bien claros aquí no hay medias tintas aquí no hay medias tintas quien vota a favor de los intereses de empresas extranjeras está traicionando a su patria esa es una definición no es un insulto no es ofensivo es una realidad en todo el mundo quien favorece los intereses de otro país por encima de los intereses nacionales es un traidor a su patria y hay una serie de diputados y diputadas federales principalmente del PAN ahí está el señor Santiago Krill de aquí de Ciudad de México que salen a decir una sarta de estupideces dicen que van a votar en contra porque van a votar por México ¿qué significa eso? como que van a votar por México van a votar en contra de México qué bueno que vino el señor Salerno que se exhibió porque hay otros Salernos franceses ingleses norteamericanos coreanos que están aquí en Ciudad de México miren casi me puedo cortar uno y la mitad del otro de los dedos de los dedos de los dedos de que les redactaron la reforma energética de 2013 en el extranjero porque hoy que me ha tocado debatir con gente que estuvo de ese lado de la reforma no tienen argumentos es patético hoy con quien debatí me me llamé le dijo dígame por qué por qué se tendría que votar en contra patético es un experto del sector energético no supo contestar un experto del sector energético no supo contestar por qué es que es muy apresurado no momento momento ustedes aquí tuvieron a un jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador entre 2000 y 2006 yo vivía en el extranjero lo tengo que aceptar pero yo vivía en el extranjero pero en 2005 me cayó una cosa que se llamaba plan alternativo de nación era la plataforma electoral de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la república de 2006 esto no es una ocurrencia Andrés Manuel López Obrador viene defendiendo los energéticos al menos desde hace 30 años no es ninguna ocurrencia hay prisa claro que hay prisa los extranjeros ya se nos metieron hasta la cocina ya nada más les falta entrar a nuestra recámara y al nuestro baño pero ya van en la cocina ya sala comedor etcétera ellos ya controlan el 62% de la energía eléctrica en este país y ahora preguntémonos ¿y cómo le hicieron? hoy salen siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir que la ley de la industria eléctrica es inconstitucional usando los mismos argumentos de este señor Juan Pablo Fier confundiendo términos ¿qué representan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿quién los eligió? pesa más un diputado un diputado al menos votó la gente de su distrito electoral por él pero ¿quién eligió a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? los siete que votaron en contra en contra de decir que es inconstitucional son traidores a la patria y traidoras y se los tenemos que decir porque no un ministro que gana 450 mil pesos mensuales que tienen una bola de asesores no pueden no saber que el control lo tienen los extranjeros no pueden no saberlo aquí no están defendiendo empresarios mexicanos porque no existen empresarios mexicanos del sector eléctrico aquí están defendiendo a empresas extranjeras y esas empresas extranjeras tienen a sus gobiernos por eso vino John Kerry por eso está Kike en Salazar porque ellos si sus gobiernos entran y detrás de sus gobiernos están sus ejércitos y eso lo tenemos que tener muy claro aquí está en juego el futuro si si los extranjeros controlan nos la van a aplicar igualito que se la están aplicando a sus ciudadanos yo nada más quiero ver por dónde se va a romper la cuerda acaba de haber elecciones en Francia no ganó nadie en la primera vuelta y en una semana poquito de una semana va a haber la segunda vuelta ahorita que venía para acá del hotel para acá venía viendo una entrevista a Marie Le Pen que está compitiendo contra Emmanuel Macron pero Marie Le Pen es la extrema derecha francesa y ella dice si si le hacemos caso a los gringos con el gas ruso los precios se nos van a disparar al menos a un 50% a todos los franceses y las francesas y dice este Marie Le Pen y quién va a pagar eso dice los gringos nos van a mandar dinero o lo va a pagar el pueblo francés los privados no se detienen ante nada por una razón muy sencilla a ellos les interesa el lucro a ellos les interesa ganar si a un empresario de la Shell no le interesan holandesas y holandeses qué diablos le va a interesar a alguien de Iztapalapo o de Iztacalco no sería mucha soberbia que decir a alguien de Iztacalco no a mí sí me va a tomar en cuenta por encima de los habitantes de Rotterdam no 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 seamos sinceros tengamos los pies en la tierra aquí nos estamos jugando el futuro de los niños de las niñas de los jóvenes porque si perdemos el control de la energía eléctrica nos vamos a ver como el caso español el gobierno español lo tienen de rodillas y son Iberdrola Naturgy y Endesa lo tienen de rodillas ahora ojo el 90% de Endesa lo controla Enel ese señor Paolo Salerno no se crean que representa a una taquería de aquí de Ciudad de México mini mini Enel es el dueño de Endesa prácticamente una de las tres empresas que dominan el mercado español y aparte Enel domina el mercado italiano sabe perfectamente que las economías principales en Alemán en el Europa es el Reino Unido Alemania Francia y la cuarta es Italia muy por encima de los españoles muy por encima de los españoles ellos son los que controlan y ponen las tarifas y entonces ahí nos tenemos que pensar tengo un negocio me lo van a me lo van a quebrar me lo van a quebrar a lo mejor sostengo un poco en mi casa y voy a tener que hacer una bola de ahorros para poder pagar la electricidad esto es lo que está en juego esto es lo que va a estar en juego este domingo en San Lázaro yo por eso voy a estar aquí porque me va a quedar el domingo y voy a ir a San Lázaro a defender a mi país y a defender a mi patria y a decirles a esos diputados que si tanto les interesan los intereses extranjeros ahora sí como decía el cantautor este chileno Víctor Jara váyanse para allá te interesa tanto defender a Esonmóvil que se vayan para allá y que allá les paguen como dice la señora miren ni los van a dejar entrar ahorita acaba de anunciar Boris Johnson el primer ministro irlandés a ver aquí ya cualquier hinche ilegal que llegó al Reino Unido antes del primero digo que llegó después del primero de enero de 2022 y todos los que lleguen en bola los vamos a subir a barcos y los vamos a mandar a Ruanda en África órale vaya para que vean como respetan a la gente órale todo mundo se me va a ir a Ruanda aquí ya no voy a admitir a nadie así son y eso también lo tenemos que entender miren es hasta patético la oposición dice y lo dijo Santiago Krill es que nosotros queremos bajas tarifas ¿cuáles bajas tarifas? ellos nos impusieron la reforma energética de 2013 la gasolina costaba 12 pesos no se nos olvide antes de la reforma energética la gasolina magna costaba en este país 12 pesos el litro y cuando se fue Enrique Peña Nieto costaba 20 pesos con 50 centavos hoy en día si ustedes van a una gasolinera ahí en el municipio de Corregidora en Querétaro la gasolina les cuesta menos de 20 pesos ya el que le quiera pagar a British Petroleum 21.70 esa ya es bronca de cada quien el que quiera regalar dinero pues que lo regale ¿no? pero la gasolina no ha aumentado los mismos que nos pusieron gasolinazos que aumentaron el precio del diésel en un 70% de las gasolinas en un 70% del gas los problemas que hubo en Ciudad de México si no tuviéramos un presidente que sacó el gas bienestar hubiera habido ya estallidos sociales en Ciudad de México porque la gente no iba a poder pagar el gas porque nos dejaron embarcados la política pública en el sector energético del PAN y el PRI nos llevó a la dependencia del exterior este país era autosuficiente en gas natural el 60% de la energía eléctrica en este país viene del gas natural lo usamos para el transporte lo usamos en nuestras casas y lo usamos para generar electricidad el 60% del gas éramos autosuficientes México producía el gas natural que necesitaba por lo tanto no teníamos que comprar en el extranjero pero nos cayó el chagüistle con Felipe Calderón a partir de ahí este país dejó de producir gas natural producimos cada vez menos y tuvimos que importar cada vez más si lo dije la vez pasada lo vuelvo a decir hoy México tuvo que importar 5 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas ayer tuvimos que importar 5 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas mañana así sea sábado de gloria tenemos que importar 5 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas así porque si no el país se paraliza así de sencillo y eso nos cuesta 12 mil 200 millones de dólares al año 250 mil 250 mil millones de pesos al año de comprar gas natural que se debería de estar produciendo en este país esa fue la política pública nos dijeron sale más barato comprar gasolina en Estados Unidos falso sale más barato comprar el gas en Estados Unidos falso eso no es cierto siempre te va a costar más caro comprarlo del exterior que producirlo pero ni panistas ni priistas le han apostado a su país vamos a ver y hay que sacar los nombres de aquí de los diputados federales de Ciudad de México quienes votaron en contra de su patria porque como dicen los españoles en 2013 se la llevaron de rositas votaron en contra de su patria pero no se les denunció es más los medios de comunicación les aplaudieron les dimos cinco años cinco años de 2014 a 2018 para que nos demostraran que su reforma energética de 2013 era buena para el pueblo de México no bajó la gasolina no bajó el gas no bajó la electricidad al contrario subieron ahí están los mugres resultados y dan la cara y hoy todavía Santiago Krill viene a decirnos es que queremos tarifas bajas por favor y ahora le piden a este gobierno donde el 60% de la electricidad la están generando extranjeros le están diciendo baja las tarifas de la luz a ver Santiago Krill porque no se lo vas a decir a Iberdrola o a Naturgi o a Mitsui o a Mitsubishi son mentirosos son mentirosos hiper mentirosos nos vinieron también con la falacia lo dice Santiago Krill y lo retomo a él porque en una entrevista que le hicieron sintetizó la bola de estupideces que dice la oposición queremos energías limpias a ver ustedes manejaron a Krill y los panistas 12 años manejaron la Secretaría de Energía 12 años manejaron Pemex 12 años manejaron Comisión Federal de Electricidad 12 años deberían de haber manejado Luz y Fuerza del Centro pero la cerraron ¿qué hicieron los panistas en 12 años? la barda más cara del mundo 12 mil millones de pesos en el Arco Norte donde van a cargar gasolina los panistas una supuesta refinería que no existe la refinería Bicentenario o los panistas van a cargar gasolina a la estela de luz en la que se gastaron mil millones de pesos los panistas recibieron 1.7 billones de pesos de ingresos petroleros Felipe Calderón tuvo el precio del barril de petróleo más alto en la historia del país arriba de los 100 dólares ¿qué hicieron con ese dinero? hoy nos vienen a decir es que nosotros amamos el sol y el viento queremos generar energía con el sol y con el viento a ver cuando se fueron cuando se fueron menos del 5% de la energía eléctrica generada en este país venía del sol y del viento tuvieron 35 años los neoliberales el control de comisión federal de electricidad ¿cuántas presas construyeron? ¿dónde están sus parques eólicos? ¿dónde están sus parques fotovoltaicos? este gobierno sin demagogia está construyendo el parque fotovoltaico más grande de América Latina en Sonora este gobierno en los hechos sin demagogia ya nos entregó un aeropuerto internacional este gobierno sin demagogia está construyendo un tren en el sureste que luego dicen una bola de estupideces gente que no ha puesto un pie ni siquiera en la península de Yucatán gente que no ha recorrido el tramo Chetumal Escárcega que nunca en su vida han puesto un pie en Calakmul y se ponen a decir que van a tirar árboles a ver señores que nunca no han recorrido esa carretera yo esa carretera la recorrí en 1985 ya estaba el tren va a correr a la orilla de la carretera o sea qué tonterías dicen queremos las energías limpias y por qué cuando tuvieron el control no lo hicieron descuidaron todo y miren nos vienen a decir es que nosotros si queremos energías limpias bueno con sus propios datos portal de la asociación mexicana de energía que ya señalé que de mexicana tiene lo que yo tengo de chino mandarín nada absolutamente nada vemos a Mitsui y dice yo tengo capacidad de dos mil dos mil y feria megavatios hora y tengo cuatro platas de ciclo combinado a caray no tienen no tienen parques eólicos ni fotovoltaicos y luego vemos a Naturgy y dice yo tengo cinco plantas de ciclo combinado y luego vemos a Iberdrola y dice yo tengo 24 plantas pero qué creen dos terceras partes son de ciclo combinado o sea utilizan gas natural dónde están sus grandes inversiones en el sector verde miren son hipócritas nos quieren hacer finta que no leen cada diputado federal y cada senador y cada senadora y cada diputada tiene asesores y se les paga para que tengan asesores pero nunca leyeron lo que pasó en la COP26 el año pasado en octubre antes de lo de Ucrania dicen órale los verdes los que aman la naturaleza los que ya no quieren dióxido de carbono los que están hiper preocupados por bajar un grado y medio de la temperatura de la tierra la ONU órale decisión vamos a reducir el uso de carbón y dice China híjole no pues yo no y dice Estados Unidos ni madres yo tampoco y luego dice la India yo menos man y luego dice Australia yo menos ¿quién les hizo caso? nada bastaron que estas potencias dijeron miren nos vale no le vamos a bajar al uso del carbón y ya y los ecologistas mexicanos chillones ¿dónde estaban? ¿por qué no salieron a protestar y a tirarse aquí en la Alameda a decir no no vamos a hacer ahora una excursión a la India para decirle al presidente hindú que le baje al carbón no se quedaron callados y luego cuando dijeron la ONU antes de la guerra en Ucrania ¿saben qué? para ayudar al ambiente puro coche eléctrico a partir de 2040 y sale Toyota Japón la empresa número uno automotriz en el mundo y dice ni madres yo no me comprometo a eso número dos sale Volkswagen alemana y dice yo no me comprometo a eso tercero sale el grupo Nissan Mitsubishi y ¿qué era francés? Peugeot no Renault Renault Franco japonés y dice no ni madres nosotros tampoco y luego sale el mercado de automóviles chinos y dice no ni madres qué coches eléctricos y el mercado eléctrico gringo no dice ni madres yo quiero venderles gas a los europeos porque ahí está la lana porque si se las vendo a los mexicanos les vendo en 6 dólares pero si lo vendo en Europa se los vendo en 33 dólares así es que yo quiero vender gas natural ahí está y dónde están dónde están los diputados panistas priistas Santiago Krill ya salieron a una nota diplomática contra el gobierno de Japón contra el gobierno francés contra el gobierno alemán ya salieron a protestar ya nos dijeron a los mexicanos vamos a armar una marcha en contra de estos contaminadores del ambiente porque también eso hay que decirlo en el parlamento abierto se les exhibieron datos concretos el problema de la contaminación de dióxido de carbono no está en México nosotros apenas aportamos un mugroso 1.2 o sea nosotros de 100 pesos somos responsables de un peso con 20 centavos no marchen ese problema no se va a resolver aquí entonces que tampoco nos vengan a engañar con las energías limpias bueno como se nos está acabando el tiempo miren preguntémonos ¿por qué la transición energética la deben controlar en México empresas extranjeras? ¿y por qué no el Estado mexicano? vean aquí nadie nadie en México ninguno de estos ecologistas chafas patito supuestos ecologistas les ha hablado a ningún mexicano les ha dicho vatenfall fortum miren se me quedan viendo y ese que está diciendo pues vatenfall es la empresa del sector eléctrico sueca 100% estatal y fortum es la empresa del sector eléctrico finlandesa 100% estatal y electricidad de france porque es una política de estado electricidad de france el 85% lo controla el Estado español y el 15 de abril del año pasado Emmanuel Macron y aunque quede Le Pen de todas maneras Marine Le Pen aunque quede Marine Le Pen no le van a cambiar el gobierno francés dice vamos por el 100% de la electricidad no el 59 46 de México no 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 el Estado francés dice aquí manda el Estado francés 15% fondos de inversión black rock vanguard no no miren aquí está Francia aquí pensamos en el Estado y eso lo hace Emmanuel Macron que es de centro y antes de él estuvo uno de derecha Nicolás Sarkozy y no le movió y antes de eso estuvo uno de izquierda François Hollande y no le movió y antes estuvo uno de derecha Jacques Chirac no le movió y antes estuvo François Mitterrand y no le movió porque es una política de Estado algo que no entienden panistas y priistas ellos creen que pueden llegar a controlar y entregar a los extranjeros como si no les hubiera costado que está en juego en 40 años más de 40 años Comisión Federal de Electricidad tendió en este país para que llegara electricidad a este micrófono 880 mil kilómetros de red de transmisión y distribución que estos extranjeros no pagan vean a la oposición se opusieron a los apoyos adultos mayores se opusieron a las becas estudiantes se opusieron a las becas a discapacitados ¿cuánto nos cuesta eso? 400 mil millones de pesos pero alguna vez los han escuchado quejarse de que hemos subsidiado a los extranjeros con 500 mil millones de pesos ¿por qué estas empresas extranjeras producen energía eléctrica en Oaxaca y la venden en Monterrey y cómo la llevan usando la red de transmisión de Comisión Federal de Electricidad pero no pagan la tarifa del porteo y quieren pagar una décima parte de lo que tendrían que pagar o una sexta parte dependiendo si es media baja alta tensión una décima parte los estamos subsidiando y luego nos vienen a decir somos bien chidos con el ambiente y están nuestras plantas de energía solar y eólica pero en la noche no producen y si no hay viento no producen y quien tiene que darles el respaldo a esas plantas es Comisión Federal de Electricidad y vienen los panistas a decirnos que CFE debe competir como todos los demás oigan no les costó no marchen pero miren voy a terminar con lo que dijo Adolfo López Mateos no era amloísta no era morenista no era pro 4T Adolfo López Mateos era del PRI fue represor de movimientos sindicales Adolfo López Mateos sin embargo al igual que Lázaro Cárdenas y al igual que Andrés Manuel López Obrador tienen una visión de Estado y una visión de Estado es porque gracias a Adolfo López Mateos de 1960 hasta este momento tenemos electricidad incluso en comunidades alejadas y zonas marginales pero Adolfo López Mateos dijo yo hice la chamba mexicanos ahí está la electricidad ahora cuídenla y tenemos la responsabilidad de esa herencia pasarla a los más chiquitines incluso a los que no han nacido pero también fíjense dijo aguas aguas dijo Adolfo López Mateos en 1960 dijo va a llegar Felipe Calderón Georgina Kessel Ricky Riquín Canallín Marco Cortés Santiago Krill y toda esa ralea van a llegar para revertir un proceso de nacionalización nacionalización significa esto lo controla el Estado revertir un proceso de nacionalización quiere decir entregarle a extranjeros parte de la riqueza energética de México son traidores a la patria y miren nacionalización y expropiación se imaginen si Andrés Manuel dijera vamos a nacionalizar o expropiar Iberdrola sería un escándalo tremendo todos los medios dirían comunismo socialismo pero no se lo dijeron a Emmanuel Macron cuando dijo que va al 100% y ahora ya se dieron cuenta que Alemania va o ya nacionalizó nacionalizó y expropió Gazprom Rusia de gas y Rosneft de petróleo y aquí salieron estos escandaleros a decir ay como Alemania va a nacionalizar y a expropiar empresas extranjeras pues miren los alemanes dicen a ver ustedes que güeyes aquí estamos pensando en Alemania les recuerdo les recuerdo el año pasado cuando el gobernador Greg Abbott cerró la llave del gas Greg Abbott dijo en primer lugar están los tejanos en segundo lugar los tejanos en tercer lugar los tejanos en cuarto lugar los tejanos en quinto lugar los tejanos me vale si los mexicanos se quedan sin gas porque yo si soy nacionalista y pienso en mi pueblo eso dijo Greg Abbott yo tengo que resolver el problema de los tejanos y me vale si los mexicanos valen eso no lo han aprendido ni panistas ni priistas vamos a apostarles vamos a denunciarlos que voten por primera vez por su patria es muy probable que los estén sobornando porque les recuerdo que la reforma energética de 2013 se aprobó con sobornos bueno pues todavía más deleznable porque además de ser traidores a la patria serían prostitutos por vender su voto y además serían traidores a todos los electores que le dieron el voto porque los panistas representan a todos los electores de su distrito no nada más a los panistas entonces tenemos que estar muy atentos a lo que pase el domingo la discusión puede ser larga a lo mejor no termina el domingo puede seguir hasta el lunes puede seguir hasta el martes y así como tenemos que denunciar a los traidores también tenemos que apoyar a diputadas y diputados que están dando la cara y que están defendiendo los intereses de la patria y ahí hay de todo tipo jóvenes y gente de Jalisco y de Guanajuato y de Ciudad de México porque aquí sí no hay de otra no hay de otra tenemos que defender a la patria ahora tenemos un presidente de visión de largo plazo y ya dijo si no pasa la reforma al día siguiente voy a meter la ley minera porque tenemos que defender el litio la riqueza del litio tiene que ser para mexicanos no para empresas extranjeras bueno pues muchas gracias y qué bueno que estuvieron aquí y los que puedan ahí nos vemos el domingo en San Lázaro 10 de la mañana 10 de la mañana en San Lázaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!